muy buenas noches mis amados hermanos dios les bendiga una vez más aquí en el lugar santísimo en este excelente y maravilloso espacio citas con dios que dios ha puesto al servicio de toda esta comunidad maravillosa les bendigo a todos gracias por la invitación de la profeta yuri del pastor elberto a quienes amo mucho por esa gran amistad que siento por ellos y ellos presiden esta gran visión la cual yo amo entrañablemente les bendigo gracias por la invitación y aquí estamos hoy el apóstol carlos galvis los extrañado mucho pero aquí estamos delante del señor bajo su presencia maravillosa propósito que estemos un tiempo en esta cita maravillosa con dios y que disfrutemos de un tiempo de reflexión este espacio ha sido muy nutrido yo a veces hago tiempo y lo comparto lo veo me gusta y aquí estamos reunidos vamos a compartir una palabra que el señor me dio esta madrugada y está en el evangelio de mateo aquí en el evangelio de mateo en el capítulo 7 ahí que titula esta parte de la oración y la regla de oro y esto que les voy a hablar acerca de la regla de oro porque es que el espíritu santo está hablando de un tiempo para acá acerca del comportamiento de nosotros como hijos de dios que de verdad reflejemos lo que hay en nosotros en mí habita el espíritu santo en ti también y tenemos que reflejar eso a los demás y esta palabra esta reflexión nos va a ayudar mucho en estos días vamos a leer en mateo capítulo 7 versículo 12 dice la escritura así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también haced vosotros con ellos porque esto es la ley y los profetas todas las cosas que queramos que los hombres hagan con nosotros qué quieres tú que las personas hagan por ti porque mire muchas veces nosotros queremos que todo el mundo nos ayude que todo el mundo esté atento a mis necesidades a veces nos dolemos porque no nos ponen cuidado porque no nos llama porque no nos atiende pero tú llamas a las personas miren conozco mucha gente que dice no pero es que este era mi amigo mi amiga pero no me volvió a llamar y como no me llama pues yo tampoco llamo y es la actitud incorrecta digo yo a un hijo de dios tiene que dar el paso adelante y esta enseñanza nos hace reflexionar acerca de eso qué quieres tú que los demás hagan contigo pues somos llamados como dice este pasa esta porción a hacer nosotros los primeros que demos el paso hacer nosotros que demos el testimonio no importa si los demás no lo hacen hazlo tú porque tú eres quien tienes que reflejar que dentro de ti está el señor jesucristo qué quieres que los demás hagan y muchas veces esperamos que cuando estemos en crisis los demás corran a ayudarnos pero cuando alguien ha estado en crisis tú has corrido a ayudar a las personas tú has estado enfermo y has esperado que tus amigos te llamen pero cuando alguien ha estado enfermo tú has llamado tú has visitado entonces tenemos que reflexionar que muchas veces aplicamos lo que dice el evangelio en la palabra en gálatas capítulo 5 versículo 7 que todo lo que sembramos nosotros eso cosecharemos y fíjese que muchas veces el resultado de tu vida y de mi vida ha sido a causa de nuestras propias acciones que no sembraron nada pero que si estamos esperando cosecha imagínate tú un campo una finca donde no se siembra nada y te sientas toda una piedra así a mirar a qué horas es la cosecha pero si no has sembrado nada vendrá la cosecha y sabes que no todo lo que hacemos nosotros tiene eco en esta vida y esta esta regla de oro nos pone a pensar a nosotros que muchas veces la respuesta de las personas con nosotros es consecuencia de lo que nosotros hemos obrado con ellos en mi vida secular soy ingeniero industrial y una ley física es que toda acción genera una reacción y así también en la vida espiritual que has sembrado tú que has hecho tú por los demás y entonces sabrás que esperar de los demás ahora te doy un consejo si tú no has sembrado nada en los demás si tú no has hecho obra en los demás no te quedes esperando da hoy el primer paso mira hay personas en este momento que necesitan de tu ayuda pero tenemos que quitar de nuestra mente el concepto de que la ayuda que podemos brindar es solamente del tipo económico no la mayoría de veces la ayuda que podemos brindar a alguien no es del orden económico a veces las personas requieren más de una llamada en la cual tú le vas a compartir un mensaje de esperanza y de aliento a veces necesitan más como cosa más importante un abrazo una sonrisa una muestra de afecto de tu parte entonces me dirás no pero estamos confinados todos no podemos hacer eso si lo podemos hacer ahora mayormente que nunca nosotros los pastores ninguno nos hemos quedado quietos todos estamos trabajando aún más se nos ha incrementado más el trabajo aún estamos cerrados pero no estamos encerrados dios nos regaló la tecnología que bien usada la podemos aprovechar para muchas cosas así como yo estoy grabando este mensaje para ti para todos mis hermanos en esta maravillosa congregación usted también lo puede hacer grave usted un mensaje envíelo a personas y si no se atreve porque le da miedo o alguna cosa si entonces escriba por whatsapp y hágale notar a la gente que hay un dios maravilloso que está esperando que tú le permitas entrar a su casa recuerda el pasaje que está en apocalipsis y aquí que yo estoy a la puerta y toco si alguno oye mi voz y abre yo entraré en él y cenaré con él y conmigo el señor está esperando pero sé tú el ayudador de que otros le abran la puerta al señor repito la ayuda que tú puedes prestar es así como un día alguien se preocupó por compartirte el mensaje de la salvación en este tiempo tú también lo puedes hacer siembra amor siembra esperanza haz con los demás eso para que el amor de dios venga a tu vida en compensación por lo que tú haces el apóstol pablo le decía a timoteo haz obra de evangelista haz tú en este tiempo obra de evangelista y quítate de la mente que tu ayuda es solamente económica ahora si bien lo puedes hacer solamente habla con dios si dios quiere que tú ayudes económicamente si lo puedes hacer a alguien porque tampoco podemos romper procesos verdad en estos tiempos tenemos que ser ayudadores extensores del evangelio mano extendida de jehová nosotros para aquellos que necesitan hay gente que tiene parientes enfermos llámalo consuélalos y cuando los llames dígale de una vez no deje aplazado mucha gente dice te llamo para decirte que voy a orar no hora de una vez y toma el teléfono y dirá a esa persona que está afligida por cualquier aflicción ven te llamo para que oremos juntos atrévete y horas y verá que el día que tú necesites muchos te van a llamar muchos te van a consolar porque lo que sembraste fue esa ayuda esa palabra de consuelo a tiempo ahora si atrévete atrévete un poco más a ser buen consejero píder al espíritu santo que te llene de palabra de sabiduría y da buenos consejos de parte de dios repito la ayuda no es económica se requiere muchas veces un buen consejo una palabra de aliento una sonrisa ahora se pueden hacer videollamadas a sus videollamadas sonríe y le estoy feliz porque estoy lleno del espíritu santo porque tengo esperanza porque tengo fe tú también lo puedes estar y transmite ese mensaje entonces podemos ayudar a muchas personas en este tiempo sin necesidad de que salgas de tu casa porque cuando tú ayudas cuando sea tu momento dios te va a ayudar y muchos vendrán en tu socorro muchos te van a llamar muchos te van a animar muchos te van a sacar del estado de postulación que puedas estar porque hoy estamos mañana no sabemos la vida es así la vida es fluctuante porque dios permite que todos pasemos pruebas difíciles o momentos de angustia para que tú sepas que hay un dios maravilloso y ahí tenemos que ser nosotros el reflejo de que dios está en cada uno de manera que esta escritura nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar qué quieres que los demás hagan contigo que si no te saludaron pues saluda tú que si escribes un mensaje y no te lo contestaron no importa tú ya lo hiciste que si hiciste un favor y no te lo agradecieron no importa dios lo vio de manera que no hagas cosas para que la gente te agrade a ti lo que hagas todo lo que hagas hazlo para la gloria de dios qué quieres tú que las personas hagan contigo comienza tú a hacerlo hoy por ellas y si tienes conflicto con alguien llama atrévete como hijo de dios como hija de dios atrévete toma tu lugar toma tu bandera si hay un problema llama y pide perdón así no hayas hecho nada hoy rompele como yo enseño a la gente hoy rompele el espinazo al diablo y haz la obra de dios como dios quiere que tú la hagas y no esperes que los demás den el primer paso si hubo algún conflicto con un familiar atrévete tú da el primer paso dígale llama dígale mira te llamo a pedirte perdón por esta situación incómoda no quiero tener pleito con nadie y quiero decirte que te amo en el nombre de cristo jesús y harás una obra maravillosa y se romperán muchas cosas haz lo que tú esperas que los demás hagan contigo así ellos no lo hagan hazlo tú porque estarás sembrando para el reino estarás haciendo obra maravillosa y más que eso estarás siendo buen testimonio de que el señor jesucristo habita en ti y de que hace una obra maravillosa en tu vida y que eres el reflejo de esa esperanza que llevó a tu vida por eso hoy te dejo esa tarea haz lo que tú esperas que los demás hagan por ti pero hazlo tú primero y verás la gloria de dios con ese mensaje quiero dejarte vamos a orar en este momento vamos a pedirle a dios que nos ayude cierra tus ojos ahí y atrévete si quieres levanta tus manos cuando tú levantas tus manos vas en victoria señor en esta hora bendito dios cerramos los ojos y nos presentamos delante de ti para pedir de ti señor amado la ayuda en este momento señor para que tú nos condiciones y nos prepares para ser extensores del evangelio queremos ser ayudadores queremos ser portadores de mensajes de bendición para muchos que están en este momento en aflicción o en enfermedad o habitando solos en sus casas señor danos el denuedo y el carácter y la determinación de hacer obra para tu gloria de manera que te pido que llenes en este momento la mente y los corazones de mis hermanos y hermanas de la necesidad de hacer cosas buenas para la gloria de dios y que se atrevan colócale señor el carácter que se atrevan de llevar un mensaje de amor y de esperanza a aquellos que necesitan de tu ayuda ahora mismo piensa en tus familiares piensa en tus amigos dile señor quienes son a quienes voy a llamar mañana a quienes señor amado o ahora mismo a quien voy a llamar para ser extensor de un mensaje de bendición danos la convicción señor de que hay muchas personas que necesitan ayuda pero también danos la convicción de que nosotros podemos ayudar y llenos de la gracia tuya y de la sabiduría señor haremos obra gloriosa para ti que yo siempre he querido diga yo siempre he querido que los demás me ayuden pero hoy tú me enseñas que yo primero debo ayudar a los demás para que en mi momento de aflicción o de necesidad todos me ayuden todos me envíen mensajes de consuelo todos me animen porque andando por esta tierra no es fácil necesitamos animarnos unos con otros orar unos por otros y que el señor se glorifique en cada uno hazlo dios te lo compensará con este mensaje te dejo una gran bendición mi amado pastor elberto profeta yuri los bendigo los amo congregación en el lugar santísimo los amo mucho los extrañado les bendigo a todos en el nombre de cristo jesús y hagan obra gloriosa el señor de gloria les compensará un abrazo para todos muchas bendiciones gracias